¡Vamos! Lucho, felicitaciones. Vino a buscar seguramente un gran resultado y lo estás logrando hasta el momento. Te quedaste con una de las tres series. Sí, la verdad que contento. Arrancamos un fin de semana dentro de lo que nosotros teníamos pensado complicado. Teníamos un problema de freno que no lo podíamos solucionar y gracias a Dios lo solucionamos justo para la tanda más importante que la clasificación. Después de la serie hice una luz la primera vuelta, vi que se venían peleando y después me permitió ir tranquilo y tratar de girar lo más rápido que podía para ver si podíamos hacer una serie rápida. En la fecha pasada te quedaste con un podio y algo de sin sabor porque se escapó la victoria. ¿Crees que este fin de semana estás nuevamente para ir por el triunfo? Sí, siempre revancha el automovilismo. Ojalá este sea el fin de semana nuestro, el auto está. Y bueno, a mover los brazos. Son fechas claves porque estás mostrando que el auto está bien, vos lo decís, y el año que viene, de no mediar inconvenientes, vas a estar en la disputa desde el comienzo. Sí, ojalá. Este año teníamos pensado lo mismo y la verdad que por una u otra cosa se nos complicó. Gracias a Dios pudimos encontrar el rumbo en las últimas fechas con el cambio de auto, con el cambio del motor. Y bueno, estar ahí en la conversación. Ojalá podamos redondear una buena última carrera. Felicitaciones. Gracias. Gracias.